Aplausos Tente, es muy posible si tú estás bien Sueño que existen fronteras Mi amor es sin barrera, no vives atrás Vive, por la emoción le volveré a sentir, a vivir Y la paz Siembra en tu camino un nuevo destino Y el sol brillará Donde las almas se unan en luz La bondad Y el amor Renacerá Un día Tengo un demás Y el sol brillará Ese sueño Ahora Tente Ven Y es muy posible si tú estás decidido Sueña Sueña Con un mundo distinto Donde todos los días Exiliarás ¡Bravo! 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 ¡Bravo!